Las organizaciones de derechos humanos denuncian que Guinea Ecuatorial está viviendo una grave represión en contra de la oposición. El Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial, Tercera República, aglutina a la oposición democrática en España y está constituido por personas con Estatuto de Protección Internacional o con doble nacionalidad española y guineana. Cuatro de estas personas, los también españoles Feliciano Efamangui, Julio Obama Mefuman, y los refugiados en España Martín Obián Ondó y Bienvenido Endong Ondó viajaron con engaños desde Madrid a Sudán del Sur, donde fueron secuestrados por funcionarios de Guinea Ecuatorial y desaparecieron el 15 de noviembre del año 2019. El 18 de marzo del año 2020 fueron expuestos en la televisión de Guinea Ecuatorial ante un tribunal militar inculpándose de un supuesto intento de golpe de Estado y pidiendo perdón al dictador Teodoro Bián. La justicia española investiga este secuestro tras denuncias presentadas por el Ministerio Fiscal y por los familiares de los secuestrados. Y las exhaustivas investigaciones de la Comisaría General de Información demuestran la existencia de una organización, de un plan criminal para el secuestro, traslado al país, detención ilegal y tortura de opositores. Una actividad criminal que se viene realizando en España, pero también en otros países europeos. Y a las mismas conclusiones han llegado organismos de las Naciones Unidas. En 2008, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias denunció los secuestros realizados por agentes de Guinea Ecuatorial en otros países, afectando en ese caso a ecuatorguinianos exiliados para ser enviados y permanecer en detención secreta e incomunicada en Guinea Ecuatorial. También, en el año 2010, el relator de Naciones Unidas sobre Tortura alertó sobre estos secuestros y traslados ilegales de opositores a Guinea Ecuatorial. Según la Comisaría General de Información de España, en Guinea Ecuatorial se realiza por las autoridades una represión interna muy visible. El Ministerio de Presidencia de ese país ha organizado el plan para perseguir a los opositores en el extranjero, engañándolos para su traslado a diversos países de África con la finalidad de secuestrarlos y de eliminarlos. Es una organización criminal cuyos responsables son sin duda parte de las estructuras del Estado. Investigaciones policiales de otros países, como el Reino Unido, como Bélgica o Italia, también constatan que este plan se realiza y la organización criminal funciona en varios países europeos. De hecho, se han identificado a sus miembros y a los intermediarios en los países africanos donde se realizan los secuestros y traslados a Guinea. Habitualmente, este trabajo se realiza por organizaciones mafiosas o señores de la guerra. Distintos ciudadanos con nacionalidad ecuatoguineana e italiana o refugiados en Bélgica o en España también han sido secuestrados por esta organización. Por eso, debemos incrementar la coordinación entre las policías de los distintos países europeos donde se han detectado estas prácticas criminales. La policía española, en un gran trabajo, ya ha detallado los lugares de detención clandestinas en Guinea y las torturas a las que han sido sometidos los cuatro ciudadanos residentes en España secuestrados en Sudán del Sur el 15 de noviembre del año 2019. Fueron introducidos a la fuerza en el avión Falcon presidencial de Guinea Ecuatorial y trasladados a la ciudad de Mongomo, donde fueron encerrados en celdas subterráneas en condiciones inhumanas y sometidos a torturas para extraerles información. El 15 de enero de este año se conoció que el español secuestrado y torturado, Julio Obama Mefuman, murió en prisión a causa de las torturas. Esta organización criminal vulnera los derechos humanos de la oposición guineana, pero también viola la soberanía española al realizarse en España actividades ilegales por funcionarios de Guinea Ecuatorial. Desde luego repudiamos la violación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial y las prácticas contrarias a las leyes realizadas por sus agentes en distintos países. Y por eso pedimos el refuerzo de la cooperación policial entre los distintos países europeos para acabar con estas prácticas criminales. Las autoridades de Guinea Ecuatorial deben cesar estas actuaciones y también deben repatriar a España el cadáver de Julio Obama, como pide su familia. España debe continuar trabajando, como viene haciendo, por la puesta en libertad del español feliciano E. Famangue y de los refugiados en España Martín Ovianondó y Bienvenido en Dojondó. Solicitamos la unanimidad de todos los grupos parlamentarios para salvar la vida de estas personas y evitar que otras personas sean víctimas de esta organización criminal. Muchas gracias.